Carrasco, Peronzo y Gabriela Presidente, Ciudadela, Atreviose Me siento extraño, pensé que me iba a graduar Como si no me gritan chivacoas a unos rasgos ¡Eso! ¡Eso, mano! ¡Vamos, guapa! Salas, Andura, Kimberly de los Ángeles Carlos, José de los Ángeles Raújo, Silva, Cristina Valentina ¡Eso! Fernández, Chirinos, Henry Ángel ¡Eso! 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 ¡Increíble de todos los títulos! Desde 2019 Bicentenario del Congreso de Justura juren ustedes cumplir con la constitución por las leyes de la república bolivariana de Venezuela con los deberes inherentes al sitio de la educación media general y ciencia que hoy se les confiere si así no te dont pierde sino que hoy se dispare si así lo insieren que dio una parte en los premios sino que evenos te mando ¡Gracias!